Miremos a nuestro alrededor, veo personas, casas, coches, animales, lo que estamos acostumbrados a ver. Sin embargo, ¿qué pasará cuando nos acerquemos? Hemos llegado. Las partículas subatómicas. Partículas que forman todo lo que vemos a nuestro alrededor. Electrones, neutrones, mohones, protones, neutrinos. Una gran familia formada por nada más y nada menos que 17 partículas, donde incluso algunas de ellas se pueden agrupar para formar más partículas, donde las más grandes son de la escala del centómetro, 100.000 millones de veces menores que un grano de arena. Imposible de ver a simple vista, ¿verdad? Bueno, más o menos. Hola, soy Pablo y en este vídeo os enseñaré a diseñar un experimento para ver estas partículas tan interesantes. Lo que construiremos en este experimento se llama cámara de niebla y necesitaremos los siguientes materiales. Un bote, al ser posible redondo. Una lámina de aluminio. Una esponja. Y por último, alcohol isopropídico y hielo seco. Y sí, seguramente estaréis pensando, ¿pero eso qué es? ¿y dónde consigo yo eso? Bueno, bueno, no os preocupéis que no es tan difícil. El alcohol isopropídico, también llamado propan-2-ol, es un tipo de alcohol secundario que tiene muchísimos usos. Aparte de servir para este experimento, lo podéis usar como desinfectante y para limpiar cámaras, gafas y circuitos electrónicos principalmente. Es muy fácil de encontrar. Seguro que lo encontrás en internet, cualquier farmacia, cualquier tienda de electrónica y algunos supermercados. Ahora pasamos a, en mi opinión, el material más chulo. El hielo seco. Que no es más que dióxido de carbono a menos 78,5 grados centígrados de temperatura. Este es un poco más difícil de conseguir, pero en internet seguro que lo hay. Además, hay algunas tiendas que lo venden y si tenéis suerte, a lo mejor hay alguna heladería o pescadería donde lo usen y os puedan prestar un poco. Ahora sí, vamos con la parte más importante. ¿Cómo montamos el experimento? Lo único que tenemos que hacer es meter la esponja en el bote con la parte rugosa mirando hacia abajo. Después, le echaremos un poco de alcohol y sobrepílico. Y taparemos el bote con aluminio y algo para pegarlo, por ejemplo, la acetilina. Después de esto, ya solo queda ponerlo sobre el hielo seco y esperar. Así que, mientras que se enfría, os explico cómo funciona. El alcohol y sobrepílico se va evaporando. Y que es un vapor que al bajar hasta la parte de abajo del bote, cerca de hielo seco, alcanza la temperatura suficiente como para condensarse. Pero no puede, debido a que no existe un núcleo de condensación. Se dice que el vapor está sobresaturado. Pero, ¿qué es un núcleo de condensación? Pues es simplemente una partícula a partir de la cual se empieza a condensar el vapor. Como una especie de semilla precursora necesaria, a partir de la cual se empieza a formar el líquido. Ya que ya sabemos esto, el experimento es fácil de entender. Cuando una partícula cargada eléctricamente pasa por el vapor sobresaturado, actúa como un núcleo de condensación. Lo que hace que el vapor se condense alrededor de él. Y esto, crea una traza de color blanco que hace que podamos ver la partícula. Ya que está listo el experimento, os recomiendo apagar las luces y apuntar al bote con una linterna o láser, para ver mejor las partículas. Como podéis ver, ya se pueden ver algunas. ¿No os parece increíble? En este experimento podemos encontrar principalmente tres partículas. Electrones, partículas de carga negativa, muy ligeras, que están por todas partes y que casi todos conocemos. Tienen una traza fina y curva. Moones, partículas idénticas a los electrones de estos sumasas, que es 200 veces mayor, y que a pesar de tener un tiempo de vida de 2 microsegundos, consiguen llegar a la Tierra gracias a los efectos relativistas producidos por las altas velocidades a las que viajan, cercanas a la velocidad de la luz. Tienen una traza fina pero muy recta. Y por último, partículas alfa, que no son más que núcleos de helio, es decir, dos protones y dos neutrones, con carga positiva y mucho más pesada que los electrones. Tienen una traza bastante gruesa. Como dije antes, los moones tienen un tiempo de vida de 2,2 microsegundos. Después de este tiempo, su tiempo de vida termina, decaen y desaparecen para siempre. Y aunque este video haya sido bastante más largo que estos 2,2 microsegundos, me temo que también llegue a su fin. Afortunadamente, lo hago en el mejor sitio posible. Nada más y nada menos que en el CERN. Posiblemente el centro de investigación física más importante del mundo, ubicado en Ginebra, Suiza, donde día a día investigáis con estas partículas que hemos podido ver gracias a la cámara de niebla. Muchísimas gracias por ver el video y espero que os haya gustado.